La Universidad Isabel I hace muy fácil el poder romper las barreras online. Te sientes como muy querido y eso al final pues te genera ese lazo y ese feedback que es bueno tanto para la universidad como para el alumno. Casi todos los que participamos o formamos parte del alumnado somos gente que tenemos otros ámbitos laborales. Vivo en un pueblo, trabajo en un pueblo y no me resulta una opción ir a la universidad de manera presencial. Tenía unos amigos que habían empezado a estudiar el grado de informática en la Universidad Isabel I y me convencieron para que cambiara de universidad y me viniera con ellos a seguir estudiando. La Universidad Isabel I sí que es cierto que está muy enfocada hacia la actividad práctica, hacia el día a día, hacia la realidad que tú como futuro graduado te vas a encontrar. Estoy ya en cuarto de historia y geografía y ya estoy pensando en qué hacer, cuál es el máster que quiero hacer y desde luego que continuaré en la historia y seguramente irá en la misma dirección. Gracias al programa UNAR tenemos un tutor personal que nos ayuda a la hora de coger créditos, asesorarse en competiciones y ayudarnos a dividirnos mejor el tiempo para lograr ambos resultados, tanto académicos como deportivos. A veces cuando estás haciendo una formación online piensas que estás solo porque no tienes nada físico a lo que tenerte, pero no es así porque en la Universidad Isabel I tienes un tutor que te ayuda a solventar las dudas y te ayuda a solucionar los problemas que te van surgiendo. En la Universidad Isabel I está en constante comunicación los docentes con los alumnos, te resuelven las dudas al instante que tengas. Cuando llegué a la Universidad Isabel I de Burgos me sorprendió muchísimo el espacio tan bonito, tan agradable, tan amplio y luego inmediatamente las personas que trabajan en la Universidad. Son sobre todo profesores motivados, pasionales y formados en las nuevas tecnologías que son las tecnologías que nos rodean. Me gusta la calidad del profesorado, es gente joven, muy dinámica, profesionales de muchos ámbitos, muchas ramas. Teniendo un padre profesor de Universidad con 35 años de experiencia, cuando le enseñé la plataforma y las posibilidades que tenía la Universidad se quedó entusiasmado. Con las nuevas tecnologías en la enseñanza online se puede alcanzar grandes objetivos y sobre todo lograr grandes aprendizajes. Creo que se ha avanzado mucho y en esta universidad se está consiguiendo. El proyecto de la Isabel I es un proyecto a todas luces atractivo. Al profesorado joven nos permite crecer y crear, crear nuevos contenidos en esta era digital y crecer puesto que es una universidad que está hecha tanto a nuestra medida como nosotros a medida de ella. Gracias. 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 Gracias.